Windows 11 22 H2 vs Windows 11 21 H2 Esta es la mejor comparativa de interfaz para ver como ha mejorado el sistema operativo Vámonos con esa intro y comenzamos Bienvenidos a un nuevo video, Windows 11 22 H2 fue lanzado hace un par de días Y con ello te he presentado varios videos indispensables desde como instalar en una PC no compatible Sin fallar en el intento, los errores, sin duda te estaré dejando una lista de reproducción Abajo ahí en la descripción Pero ahora toca el turno de ver como ha ido mejorando la interfaz desde su primer lanzamiento Es decir, desde Windows 11, la versión 21 H2, hasta la actual Windows 11 22 H2 Así es que para ello estaré tomando la referencia de la primera compilación que se reveló de Windows 11 vs esta que es 2022 UGDEIA Así es que vamos a ver esa comparativa pero desde la interfaz Vamos allá Comenzamos con el inicio de sesión del lado izquierdo tenemos a Windows 11 21 H2 La primera compilación que se reveló del lado derecho a Windows 11 22 H2 Observamos la interfaz completamente distinta Acá tenemos de este modo un poco más abstracto Y del lado derecho con Windows 11 22 H2 el cambio de fondo de acuerdo al día con Spooklight Así es que vemos y notamos aquí cambios en cuanto a lo que es la apariencia del cambio de interfaz Vamos a denotar esto, vamos a acceder a Windows 11 21 H2 Vamos a acceder a Windows 11 22 H2 Así es que vámonos ahora con lo siguiente Para el menú de inicio en Windows 11 21 H2 Observamos que no se puede aún crear carpetas No se pueden ahí realizar, colocar pines anclados Moverlo únicamente a la parte superior, desanclar inicio Tampoco observamos más opciones en este apartado para apagar y reiniciar Vámonos ahora con Windows 11 22 H2 Donde podemos acá ya crear carpetas de aplicaciones Y de hecho poder editar los nombres ahí de manera fácil y completamente sencilla Podemos inclusive llevar a cabo estas opciones que Aquí en actualizar, configuración de inicio Observamos que en esta versión la primera de la inicial no nos permite inclusive realizarlo Opciones de inicio de sesión, apagar y reiniciar Contemplado de igual manera en cuestión de diseño Observamos el cambio en cuanto a lo que es la fuente De hecho también denotamos que ya se encuentra el apartado Clic aquí para buscar Mientras tanto en la primera versión no se encontraba Por lo tanto el menú de inicio era más compacto, más pequeño Vámonos ahora a cambiar al modo oscuro Simplemente destacar el modo oscuro en la primera versión Observamos el cambio en cuanto a la interfaz En cuanto a por ejemplo el efecto mica Ya más aparente aquí en la última versión 22H2 Así es que observamos modo oscuro en ambas versiones Así es que vámonos ahora con lo siguiente Sí, el explorador de archivos en ambas versiones Ha cambiado desde el arranque de Windows 11 Porque observamos ya de primera mano Que ya no está acceso rápido Aquí si está añadido en las primeras versiones Observamos que es muy similar a Windows 10 Mientras que en Windows 11 en la última versión Observamos el cambio del explorador Con todas las opciones las cuales ya se encuentran simplificadas acá Pero en la primera versión 21H2 Observamos que prácticamente es muy similar A las últimas compilaciones de Windows 10 Observamos todo el cambio en cuanto a lo que son Los iconos añadidos en este apartado Y de hecho en la versión 22H2 Observamos quizás no se note una mayor agilidad Al momento de acceder a los apartados en el explorador Mientras tanto vámonos a observar Cómo se nota el modo oscuro Pasando al modo oscuro en el explorador de archivos Observamos cómo se integra Y de hecho vemos el cambio De la primera versión de Windows 11 Frente a Windows 11 22H2 Fondo difuminado Obviamente marcado en cuanto a las esquinas También prácticamente en modo oscuro Más añadido Es completamente más eficiente Más coherente Que este modo oscuro en la primera versión Así es que podemos notar un cambio No solamente en apariencia de iconos Sino más bien en cuanto a lo que es el contraste Marcado ahí la diferencia En el modo oscuro A partir del explorador de archivos Y vemos y observamos También ya de una vez a denotar Las opciones del menú contextual Mientras que del otro lado Observamos que aún no se integran Perfectamente estas opciones Que son prácticamente la diferencia Que marcaron ahí La gran revelación para este sistema operativo Vámonos con lo siguiente Vámonos con el centro de notificaciones Porque en la primera versión 21H2 Observamos algo muy similar Con la última versión de Windows 10 Para cuando se lanzó La primera versión de Windows 11 Era el mismo contraste Demasiado similar Aquí observamos Ocultar el programa de notificación De la configuración de agenda Vamos con Windows 11 Versión 22H2 Observamos el cambio de diseño Con esquinas redondeadas Y ojo porque ya prácticamente También observamos aquí Estas pestañas que son flotantes En el centro de notificaciones De hecho se adhieren más notificaciones A este apartado Y de hecho vemos cambios En cuanto al efecto mica Frente a el que no tenía Y es parte del acrílic En la versión 21H2 Así es que vemos cambios notables En cuanto a apariencia Más con respecto a esquinas redondeadas Y en cuanto a por ejemplo Ver un reloj más grande Enmarcado y no frente A lo que estamos estableciendo aquí En la versión 22H2 Así es que vemos aquí un cambio Ahora nos vamos al multitareas En la primera versión Observamos el funcionamiento Muy claro, muy sencillo Y bueno, observamos que prácticamente Color gris No añadido a la transparencia Y observamos que podemos agregar Los escritorios Vemos en cuanto a lo que es el cambio Del multitasking En la versión 22H2 De igual manera los denotamos Aunque esquinas redondeadas Transparencia Que no se denota en esta parte Ojo, aquí vemos y notamos el cambio Vamos a seguir añadiendo varios escritorios Vemos el cambio En cuanto a lo que es la ampliación de la imagen Para escritorio 1 El escritorio 2, 3 y 4 Vemos un cambio en cuanto a lo que es el tamaño Transparencia en esta parte De igual manera Si activamos el multitareas Observamos la vista previa En cuanto a fondo transparente Un fondo prácticamente opaco De el escritorio Vemos amplias las ventanas Y observamos que de esta manera Lo tenemos un poco más compacto Esquinas redondeadas Y fondo de esta parte Completamente transparente Así es que vemos ahí El cambio de diseño Muy contrastado En la primera versión 21H2 Frente a la versión 22H2 Esto para el multitasking Multitarea O vista de tareas Como lo quieras denominar Nos vamos a dirigir ahora A configuración En la primera versión 21H2 Algo muy similar A Windows 10 Vemos prácticamente lo mismo Es como si estuviéramos En un Windows 10 Misma información Acá podemos notar Que tengo cuenta local Master Tutors Ahí Obtener información Acerca de las ventajas De Windows Vemos y observamos Todo en esta parte Y vemos Los mismos apartados De sistema Internet Cuentas Acesibilidad Búsqueda Hora Juegos Entre otros más Sin embargo Si denotamos En la versión 22H2 Ahora es el apartado De configuración Cambio aparente Con respecto A la primera versión Observamos que tenemos Ahí un acceso Más rápido Agilizado Que tener que darle clic A cada uno de estos Y después Volver a salirse Que es algo que sin duda Con ello se pierde La accesibilidad Así es que Oseamos cada uno De los apartados Que tenemos ahí Cuenta local De igual manera Acceso directo A todo el apartado De la cuenta En esta parte Podemos ir ahí Observando cada uno De los apartados Más sin embargo Pues se vuelve algo complejo Porque hay que regresar Para volver a entrar En cada una de estas opciones Aquí en el apartado De configuración Vámonos ahora al cambio Pero al modo oscuro Para el cambio En modo oscuro En el apartado De configuración En la primera versión 21H2 El tono Es más negro Más sin embargo En la versión 22H2 No es un tono Más oscuro Me refiero a que Es un toque tenue Para que se aplique Perfecto El efecto Mica Así es que se ven Los apartados Más coherentes En la versión 22H2 Acá Iconos relucientes En cada una de las opciones Desde sistema Personalización Accesibilidad A Windows Update Y algo más abstracto En la versión Más antigua De Windows 11 En la primera versión 21H2 Así es que Ahí lo tendríamos Observaríamos Configuración Pero desde modo oscuro Y ahora nos vamos a dirigir Al administrador de tareas Porque Desde Windows 11 En la primera versión Lo observamos desde el inicio Clic derecho En administrador de tareas Algo que Que ya estaba presentándose Siempre el mismo diseño Muy claro Muy compacto Referente a Windows 10 Y mira Ya de este modo Lo tenemos Algo que es muy clásico Muy conocido Más sin embargo En la versión 22H2 Mira Simplemente le damos aquí Administrador de tareas Y ahora vemos un cambio Reluciente Porque se añade perfecto Al modo claro Y vemos el cambio Completo En cuanto a que Tenemos opciones Aparentes Vemos acá Enmarcado en color azul Porque en efecto Tenemos aquí Ciertas opciones Que son Placenteras Como por ejemplo El modo de eficiencia Pero no solamente El modo de eficiencia Entra un papel importante Aquí Para ampliar Lo que es el rendimiento Sino que tenemos aquí Opciones como ejecutar Una nueva tarea Finalizar la tarea Acá vemos cada uno De los accesos Directos Para cada uno De los apartados Mientras que En la versión Inicial de Windows 11 Lo obtenemos en pestañas Vemos rendimiento Historia de aplicaciones Cada uno de ellos Con los diferentes apartados Es decir Con su nombre Aquí ya vemos Todo el acceso Pero con referencia A los iconos Así es que tenemos Un acceso con iconos Y un acceso Con nombres en pestañas Déjame saber Cuál es tu preferido Pero ya bien Observamos Cómo se añade Perfecto En modo claro Veamos el toque Pero en modo oscuro Ahora en el modo oscuro Vemos que se ha cambiado Porque el administrador De tareas En la primera versión No se añade Con modo oscuro No hay prácticamente Nada Sigue similar Está el modo oscuro Ya activado Y ojo Porque en la versión 22H2 Si vemos que ya cambia Vemos una opción Aparente En cuanto a que Señale perfecto Al modo oscuro Vemos todas las opciones De integración Perfectas Así es que De igual modo Tenemos en modo De eficiencia Para detener ciertos servicios Y que de esta manera Ganemos rendimiento Pero sin duda Lo que nos importa En este video Es ver el cambio De interfaz Cómo ha ido evolucionando Nos vamos a enfocar Ahora al bloc de notas Lo vamos a localizar Lo tenemos aquí Vemos que sigue siendo El mismo El tradicional Y vamos a establecerlo Acá en la versión 22H2 Bloc de nota Cambio de icono Aparente Vemos que se añade Perfecto Al modo claro Ahora Completamente Pues más Ilustrado Para que de esta manera Sea perfecto Vemos acá Cambio Con una opción Llamada configuración Donde observamos El tema de la aplicación Podemos hacer uso Del tema oscuro Aunque el sistema Se encuentra en el modo claro Algo que aparentemente Y lo estamos denotando aquí No lo tiene la primera versión De Windows 11 Únicamente vemos Los apartados muy clásicos De archivo Editar Formato Vista Ayuda Mientras que En la versión 22H2 Ya con el tema oscuro Observamos los mismos Pero integrado Con menú contextual Obviamente también Hay esquinas redondeadas Editar Con ciertas opciones Ver Prácticamente lo mismo Pero Hay que destacar Que sin duda Lo que luce perfecto Es el modo oscuro Y fuentes añadidas De manera Completamente Sensacional Y ya casi vamos a rematar Este video Pero únicamente A destacar Que por ejemplo Encontramos aquí Widgets Obviamente integrado En cuanto al menú inicio En la parte central Ahora con la versión 22H2 Lo encontramos En la posición Del lado izquierdo Obviamente no ha iniciado sesión Por eso no se puede ver Todo el apartado De Wikileaks Más sin embargo Únicamente a denotar Esto que prácticamente Hace uso De que está Uno en la parte central Otro añadido En la parte izquierda Aunque se puede Perfectamente Cambiar esto Desde los valores En configuración Se puede volver a integrar Y esto no sucede En Windows 11 21H2 También denotamos Lo que es El icono Para MicroSector Que es completamente Diferente Mejorado acá En la versión 22H2 Y por qué no hablar De algo que a nadie Le gusta El pantallazo azul Si El BSOD En efecto En Windows 11 21H2 Lo vemos Algo completamente Ya estancado Desde los diseños De Windows 10 Y desde Windows 8 Vemos ahora El cambio Pero con la versión 22H2 Que es Una pantalla Muy similar Con un color azul Un poco más oscuro Así es que Es lo mismo Pero Podríamos decir Que más barato Y ya para rematarnos Vamos a ir Con el cambio De interfaz Pero al apagar El sistema De Windows 11 En la primera versión Lo observamos Observamos que es el azul Donde dice Apagando el sistema Y de esta manera Ya estaríamos Por finalizar este video Mientras que En Windows 11 En la versión 22H2 Lo vemos todo Completamente oscuro Si Dice apagando Pero en efecto Con toda la pantalla Oscura Y ahí Shooting down Así es que De este modo Estaríamos finalizando Este video Donde es Algo completamente Express Una comparativa Windows 11 La versión 21H2 Frente a Windows 11 La versión 22H2 Un cambio de apariencias Y si Si te estás preguntando Que build Estoy ahí Ejecutando Observamos que estoy Compilando La primera versión La cual fue Filtrada En referencia Alrededor de julio Y hay que destacar Que si bien es cierto Se mejoró Windows 11 En octubre Del año pasado En octubre de 2021 Esta fue la primera Versión Que salió A la luz De este sistema Operativo Vemos el cambio Aparente Y el contraste Directo De diseños Muy marcados Desde la primera Versión Hasta la final Que es la que tenemos Actualmente Versión 22H2 O 2020 Update Así es que Aquí lo tenemos Hasta aquí Me voy a estar despidiendo Recuerda como siempre Suscribirte a este canal Próximamente Tendremos Una comparativa Pero ahora Enmarcándonos Desde el rendimiento Nos veremos Hasta la próxima Más productos Fuera Peace out Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil